Durante el tiempo que he estado en YouTube he recibido tres impresoras 3D de las cuales una he comprado y dos me mandaron a las empresas pero lamentablemente por muchas razones o no funcionaban o tenían algún problema y al final o lo devolvía o quedaba en el depósito y nunca realmente pude hacer lo respectivo revisado más que la que compré que fue un desastre El punto es que recibí esta de acá de la compañía Creality Ellos ya tienen años en el mercado de impresoras 3D Me dijeron no te preocupes, vos estás bien sencilla Tienes que ensamblar algunas partes pero al final va a trabajar como debe de ser y no te vas a repetir Y dije ok, mándenmelo y vamos a ver Entonces el día de hoy vamos a hacer el desempaquetado Este video posiblemente me tome varios días para poder imprimir varios objetos si es que me resulta o no Pero de todas maneras va a estar entretenido porque de verdad que quiero tener una impresora 3D que realmente funciona Así que espero que sea esa de acá Vamos con el video Empecemos Esto me va a tomar me imagino un buen ratito en poderlo ensamblar aunque la compañía muy amablemente envió unos videos para que me de una idea de cómo trabajar y evitarme tanto problema así que me parece muy bien acá tenemos las indicaciones paso a paso Sales Service Card Ok, garantía Aquí vamos a tener aparentemente Ah, perfecto Tenemos aquí la fibra listo para poder trabajar Felizmente me mandaron un rollo Pero eso no creo que sea complicado de conseguir Tenemos acá la pantalla con la cual vamos a poder interactuar Respectivo cable a la pared Y esto acá es el brazo que va a mantener el plástico, la fibra Ok, wow Empezamos ya a el área un poco más tediosa Que hay que sacarlo con mucho cuidado Ok Este es el brazo Vamos a dejarlo Disculpen Vamos a ponerlo en el suelo un ratito Y me faltó dos piezas más que teníamos acá Vean ustedes Esto acá es también en donde se va a colocar el rollo de la fibra o el plástico Y finalmente acá tenemos la base Esto hay que tratarlo con mucho cuidado señores Como pueden ver Viene muy Muy apretado para que no se mueva Ok Aparentemente ya no hay nada más Vamos a retirar la caja Y ahí estamos Entonces Ahí ustedes pueden ver Parte de las piezas Las instrucciones Y esta parte de acá Que es donde está el cabezal Y es el que va A dar la impresión Ok Entonces Ya tenemos todas las partes Aparentemente no hay nada más Por lo que estoy viendo Voy a chequear ahorita Y bueno Aquí tenemos los respectivos pernos Me imagino que no debe ser muy complicado poder instalar Voy a seguir los pasos Ver algunos videitos Y empezar a imprimir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Listo Me ha tomado unos 20 minutos En poder ensamblar todo Van a encontrar en el manual Paso a paso Cómo hacerlo No es muy complicado Vamos a tener una caja Con todas las herramientas Estaba buscando Y la encontré Justo está en la parte En la base De la impresora 3D Tenemos un alicate Tenemos todas las herramientas Junto con también Una tarjeta SD USB En fin En fin Todo lo que se necesita Para poder ensamblar Y algunos repuestos adicionales Que más adelante Ya veré para qué sirven Pero Aquí tenemos todo lo que necesitamos Para poder ensamblar Vamos a tener también Que conectar Algunos puertos Ahí Como ustedes están viendo Para poder trabajar La impresora 3D Vamos a retirar Esta laminita Junto con esta de acá En la pantalla Esta pantalla Es táctil Yo voy a ahorita Prender La impresora Darme una idea Más o menos De Cómo trabaja Y También lo que he hecho Es colocar Ahí ustedes pueden ver El filamento Es fácil No es muy complicado Es bien sencillo Como ustedes están viendo Y Lo que voy a hacer Es prender Calentar Y ver Qué tal trabaja Esta impresora Esperemos que todo salga bien El día de hoy La impresora Gracias por ver el video. 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 Vamos a ver que la impresora trabaja en archivos con código G-Code. La gran mayoría de objetos que he encontrado en internet de manera gratuita vienen en código STL. Entonces hay que cambiar el código STL a G-Code. Para ello hay que descargar un programa. Como trabajar con impresoras 3D se me dificultó un poco ese tema. Pero lo que sí he podido ver es que en sí la impresora ha sido muy sencilla para poder trabajar. Lo único que hay que hacer es ensamblar, que me ha tomado como dije al inicio unos 20 minutos. Luego calibrar, que eso es muy sencillo. Y una vez que, con solamente apretar la manera automática de calibrar, una vez que lo tienen ya listo, simplemente colocan la tarjeta SD, buscan el archivo, el objeto que ustedes quieren imprimir y voilà. O sea, la máquina va a tomarse su tiempo en la impresión, pero es sencillo como lo que acabo de explicar. Algo que me agradó es que la impresora 3D tiene varios sensores. Uno de ellos se encuentra en el área donde se coloca el filamento. Cuando detecta que no hay filamento, automáticamente la máquina va a parar, va a haber una luz que se va a prender, va a parar y va a decir, ok, soluciona el tema del filamento. Y una vez que ustedes nuevamente ingresan el filamento por el área que corresponde, entonces automáticamente va a continuar con la impresión. Hablemos de las impresiones en 3D. Cuatro de estos casos fueron impresos gracias a que en el SD vinieron preinstalados. Simplemente lo que hice fue escoger el objeto que yo quería imprimir y aquí están los resultados. Vamos a ver de que en el caso del bote vamos a encontrarnos con algunas pequeñas imperfecciones. Pero sé que eso uno lo puede mejorar. Va a depender de la cantidad de capas que ustedes quieren agregar. A veces es mucho más fino y eso hace que el objeto al final sea mucho más perfecto y no se encuentre imperfecciones en la impresión. Lo otro también que he estado escuchando es que puede ser un tema del filamento. Por ejemplo, en el caso de estos dos objetos vamos a encontrar que efectivamente hay más imperfecciones. Y estos son objetos que han venido preinstalados en la tarjeta SD. Entonces, puede ser, repito, el filamento y eso ya lo veré con un poco más de experiencia más adelante. Porque mi idea también es adquirir otro tipo de filamentos para poder trabajar objetos en 3D. Perdón, la base para mí ha sido la mejor. Vamos a ver de que al momento de imprimir lo hizo perfecto. Ahí ustedes pueden ver de que no hay ninguna imperfección al momento de trabajar esta base. Y vamos a ver la lagartija que en sí, al momento de que empezó a imprimir, comencé a notar que posiblemente no iba a darnos un buen resultado. Pero decidí dejar que la impresora a lo suyo. Y al final, como que me costó un poco retirarlo de la base. Pero una vez que lo hice vi que había que limpiar un montón de áreas. Vamos a encontrar un poco de imperfecciones en el área de los ojos. De las patas, vamos a ver ahí que también tuve que limpiar. Me dediqué unos 10 a 15 minutos limpiando este objeto. Pero definitivo podemos ver de que todas sus partes son móviles. Y al final la impresión se realizó sin problema. Y al final tengo un producto final que no está al 100% perfecto. Vamos a encontrar, repito, imperfecciones. Pero en el fondo, ahí está la impresión. Entonces, hay muchos detalles los cuales yo tengo que trabajar, tengo que ver. Pero en el fondo, que es lo más importante, es que se llegó a realizar las impresiones sin ningún problema. Hablimos de tiempo. El bote se demoró para su impresión alrededor de 10 horas. La base se demoró un poco más de 12 horas para su impresión. La lardeja se tomó sus 4 horas y media, más o menos, en su impresión. Y los otros dos objetos se demoraron aproximadamente como unas 2 horas. Todo esto también va a depender del nivel al cual ustedes realizan la impresión. El tamaño también del objeto. O sea, todo eso va a variar el tiempo de impresión. Pero era para que ustedes tengan una idea de cuánto se demoró para poder imprimir bajo esta calidad estos objetos. Ya para cerrar el video. Contento con la impresora. No les voy a mentir. Es la primera vez que, en el fondo, puedo imprimir diferentes objetos sin mucha complicación. O sea, ha sido muy sencillo. Y, definitivo, hay un montón de puntos que tengo que aprender para poder mejorar tal vez la calidad de la impresión. Reducir también los tamaños. Todo eso lo tengo que ver ya directamente con un programa, el cual también se incluye dentro de este producto. Y que ustedes lo van a poder descargar a su computadora de esta forma. Poder modificar los objetos, ya sea el tamaño o el nivel de impresión. Y eso también nos va a dar a detalle cuánto tiempo se va a demorar en imprimir ese objeto. Entonces, son cosas que me va a faltar a mí poder aprender. Que me imagino no va a ser muy complicado. Pero que sí tengo que hacerlo con una computadora con Windows. Ahora, vamos a tener una pantalla que, como les dije, es muy intuitiva y fácil de poder utilizar. El ensamble también de la máquina ha sido muy sencillo. No es muy complicado. Incluye herramientas con las cuales ustedes van a poder utilizar. Ya sea para cortar el filamento, ya sea para poder ajustar ciertas partes de la impresora. Y vamos a tener también, me parece, algunos cabezales adicionales para que ustedes tengan o puedan intercambiar con la que ya viene preinstalada en la máquina o en esta impresora 3D. Entonces, para mí ha sido muy sencillo poderla utilizar. Y una de las ventajas es que esta compañía es grande en el tema de impresoras 3D. Ellos tienen una infinidad de productos. Y esta ha sido una nueva que lanzaron por Kickstarter y tuvieron mucho éxito. En caso de que ustedes estén interesados, ya saben, debajo del video, en la descripción, vamos a dejar los enlaces. Y este ha sido el videíto del día de hoy. O sea, si les ha gustado este video, a mí me encantó. Mis hijos también ahora que quieren que imprimas cualquier cantidad de objetos para ellos. En fin, no se olviden delito para arriba. No se olviden de suscribirse al canal seguido de la campanita para que sean ustedes los primeros en recibir este tipo de contenido. Síganme en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, todos los links en la descripción. Mi nombre es Posee, TecnoFanático. Y nos vemos, señores, en un próximo video. Chao.